...conseguiré y ya le nacemos. Hoy presentamos lo que es la 27.5 de la bicicleta, que es la 27.5 de la bicicleta, que se tuvo que pasar por cuestión de clima topónica. En la otra vez sí pudimos hacer la segunda parte, que era la subida a las forzas, y entonces lo que hacemos ahora es día 23, que es la 27.5 de la bicicleta, coincidiendo con el paseo solidario, Navidad con amor, y como hubiera dicho Ana, coincidimos también con lo que es el día internacional sin vehículo. Sin vehículo vamos todos, porque la bicicleta es un vehículo que ojalá se pudiese y estuviese más...